Gracias a nuestros amigos que nos escuchan en este Gobierno de la Tarde, en la Z101. Definitivamente que es imposible en el día de hoy no agradecer como ciudadana, como miembro de este equipo de la Z101, todo el esfuerzo y el apoyo dado hacia Willy Rodríguez de parte de todo este país. Las oraciones, las palabras de aliento, sobre todo el cariño de los dominicanos hacia un hombre de trabajo, un hombre de servicio. Y es propicio agradecer como ciudadana, como dominicana, como miembro de la Z101 a la familia Rodríguez, a don Bienvenido Rodríguez, su esposa Isabel Bienchi, porque asumieron la situación que enfrentaba don Willy Rodríguez como suya. Porque estuvieron con él hasta su último respiro, porque son su familia. Y así lo hicieron notar y así se lo hicieron sentir hasta el último momento. Nosotros valoramos esa exponencia de valor de la familia Rodríguez, don Bienvenido, doña Isabel Bienchi, que no dejaron a nuestro director en ningún momento solo ni desamparado. Yo recuerdo que cuando se dio mi entrada hace pocos meses a la Z101, lo primero que llegó a mi mente fue el recuerdo de ver y escuchar, en este caso escuchar, en esa época no teníamos Z digital, al gobierno de la mañana con mi padre. Y cómo mi padre disfrutaba de la voz, de la calidez de don Willy Rodríguez. Y fue de los sentimientos más bonitos y el reto más grande que sentía al formar parte de este equipo, un equipo que escuchaba desde casa, con uno de los fanáticos más grandes de esta emisora que era mi padre, de los seguidores más importantes de esta emisora que era mi padre. Y tuve la oportunidad en varias ocasiones de compartir escenarios con don Willy Rodríguez y definitivamente que he conocido pocas personas con la pasión y la responsabilidad que manejaba don Willy Rodríguez el micrófono y este oficio. La pasión de servir, la pasión de cumplir, la pasión de ayudar. Y recuerdo que la segunda vez que nos vimos para una transmisión de carnaval en nuestra provincia, La Vega, me dijo, le voy a enviar unos ejercicios de respiración, présteme su correo electrónico. Y ese era Willy Rodríguez, un hombre que sembró la semilla en cada persona que se acercaba y tenía interés por el arte de comunicar. Un hombre que dejó toda su vida al servicio de la comunicación, que siempre estaba dispuesto, en todas las épocas del año, desde Semana Santa, el carnaval, la temporada ciclónica, a usar su voz para ayudar, a usar su voz para el servicio de la República Dominicana. Bueno, definitivamente que se nos ha ido un gran pilar de la radio. Se nos ha ido la gran leyenda, pero de manera física. Porque todos los que conocimos y compartimos en alguna ocasión con don Willy Rodríguez vamos a guardarlo en nuestro corazón. Y como bien decía el maestro Wilfrido Vargas, que no se equivoca, don Willy Rodríguez es irrepetible y es imposible de olvidar. Definitivamente que las últimas horas, además del dolor que nos embarga con la ida a destiempo de nuestro Willy Rodríguez, pues enfrenta a República Dominicana una situación complicada. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de isla, pues están viviendo una situación que pocos países han enfrentado. Un magnicidio en las primeras horas de la madrugada. Muere el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Varios impactos de bala le quitan la vida. Y su esposa se encuentra en estos momentos en Miami recibiendo atención. Gracias a Dios pudo salvar su vida y esperamos que esta, pues, pueda recuperarse. Pueda recuperarse. Y sobre todas las cosas, pues, pueda ayudar a identificar lo que pasó en esta madrugada. Y yo quiero enfocar estos minutos en todo el deseo de mi corazón hacia la dirección que Dios debe de poner en el presidente de la República Dominicana. Hemos visto varios tweets, hemos visto informaciones internacionales, intervenciones, donde se quiere ligar, mencionar a República Dominicana con este atentado al presidente de Haití. Hemos visto estas medidas que ha tomado el presidente de la República y medidas oportunas, necesarias. Sin embargo, Luisa Binader enfrenta un momento importante en su mandato. Enfrenta una situación delicada y necesita de la dirección de Dios. Y me atrevo a decirlo así porque hasta donde tengo entendido, el presidente de la República es un hombre creyente. Y entiendo que es el momento idóneo para que todos, pues, elevemos una oración en dirección de nuestro presidente a las decisiones que va a tomar con respecto a este atentado en Haití. Quiero mencionar a las personas que nos escuchan y que quizás no conocen las medidas que ha tomado el presidente de la República en el día de hoy adoptadas por el Consejo de Seguridad y Defensa, encabezado por nuestro presidente. Como primera medida, queda activado el Plan Gavión, que ordena el reforzamiento del patrullaje en los puntos críticos de la frontera con tropas de unidades tácticas especializadas. Segundo, queda inmediatamente cerrada toda la frontera para el tránsito de vehículos y personas. Tercero, quedan suspendidas hasta nuevo aviso las actividades de los mercados binacionales en las provincias fronterizas. Cuarto, solo se permitirá viajar hacia el territorio nacional por el aeropuerto Joaquín Balaguer, en El Higüero, a ciudadanos dominicanos y personal diplomático dominicano o extranjero de servicio en Haití. Quinto, la frontera terrestre, aérea y marítima se encuentra completamente reforzada con unidades élites y equipos de todas las ramas militares del país. Sexto, se situaron equipos aéreos y personal necesario en la zona fronteriza para garantizar el traslado seguro de los ciudadanos dominicanos residentes en Haití. Séptimo, quedan suspendidos hasta nuevo aviso los viajes desde aeropuertos de la República Dominicana hacia Haití. ¿Por qué yo pido en esta oportunidad a Dios por dirección para nuestro presidente Luis Abinader? Porque este atentado deja muchas preguntas. Hace unos minutos teníamos la intervención de un periodista desde Haití y ni él mismo nos puede responder por qué un presidente con un filtro de seguridad de 32 hombres hoy no tenemos información de que ninguno de ellos esté herido. ¿Por qué si el presidente de Haití había recibido información de que iba a recibir un atentado no salir de allí o no buscar otro lugar más seguro? Es importante tomar en consideración, y la traigo a colación, porque la desesperación también pues llega a República Dominicana. El diputado de la provincia de Independencia, Gadi Corporán, hoy alarmado hace un llamado al presidente y hace un llamado a la población de su provincia de Independencia a que tomen sus armas en manos porque están en la frontera de República Dominicana con Haití. y se sienten hasta cierto punto pues desprotegidos o vamos a decir que vulnerables porque desprotegidos no están. El presidente ha hecho lo correcto y yo espero en Dios que siga tomando las medidas necesarias para que esta situación, esta crisis sociopolítica de Haití, que ya está fuera de control totalmente, pues no salpique de manera directa a República Dominicana. Vamos a esperar las siguientes horas, esperando que la primera dama pues vaya recuperando su salud y esperando que el presidente de la República tome las mejores decisiones en cuanto a esta crisis sociopolítica que enfrenta nuestros hermanos haitianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!